¡Hola Chicuelas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Miren, les presento el outfit del día de hoy. Cuenta con estos aretes que voy a usar, el reloj, los jeans, que claro, no pueden faltar, estos hermosos guaraches y una blusa hermosa de mariposas. ¡Listo Chicuelas! Miren, así quedaron estos hermosos aretes, se ven increíbles. El reloj, la blusa, me encanta. Miren, aquí tiene encaje, se ve muy bonito, es fresca, ligerita. Los jeans y claro, los guarachitos. La parte de atrás me encantó porque lleva un lazo que tú puedes hacer tu muñito bien coquetón. Y hoy usaré el pelo suelto. Bueno Chicuelas, gracias, las amo, mil besitos, bye.